Si el sabor yo, que estamos perreando, no toma más ojo No se me pongan el beso con mi toque, no se quiera beber con chichote Córhielo bien, porque no es a toque, suene a tu novio, le trae no, tío Dile que coja porque ahora exploto, porque él no quiere que le vaya el choto Córhielo bien, suavecito, suavecito, mamacita, suavecito, suavecito Emelia, Emelia Se me fue para Cali y no me llevó, no, hágate nomás, hágate nomás Mi hijo Maribel, que le mandara muchas saludes y que la apretara así de fuerte por ella Oye, oye, suave, tampoco, si no me la apretes tanto ¿Cómo está ese bebé? ¿Cómo está? Ay, llegó la niño, ¿cómo está esa bebecita linda? Nicolás con esos zapatotes, por ahora nos acaban los zapatos de Nicolás Los zapatos de Nicolás Nico, ¿me vas a dar, tío? Un besito mal, tío, un besito mal, tío Un besito mal, tío Ay, coca raro No, tío, tío No habla chino, tío Ay, cuema raro Ay, cuema raro Ay, cuema raro ¿Eres tú? Son dientes, son dientes Son dientes Son dientes Oh, ahí está el desayuno, hágale, hágale. Nunca he visto revueltas con arepa. Está por ahí. Por ahí está, allá arriba. En el pecado, acá aquí. En el pecado, acá aquí sí. Bien saboreo aquí. Suavecito, chorico, pa' que bailes conmigo. Bien saboreo aquí. Conta la nueva versión de Chicho. Dile que traigo yo. Bien saboreo aquí. Sabe que lo trae, sabe que lo trae. Sí, mi canción. Bien saboreo aquí. Baila pegadito, baila suavecito, baila rico rico. Bien saboreo aquí. Baila pegadito, baila suavecito, baila rico rico. Bien saboreo aquí. Estamos permeando los mamasotis. No te preocupes. Alguien que cargue a maichitos. Alguien que cargue a maichitos. Te meto el Chicho. No quiero bien pues que no es a loco. Tiene tu novio, ya está en los hoyos. Dile que coja. Deja que te coja esas nalgas. El queso está rancio, es rancio. Ese es que va a echarlo para la chocolate o el agua panela. Es que no es para que a nadie fuera. Ese es de allá de la galería. Que rancio, que sabe a puh. Nosotros llegamos allá en el desayuno, imagínense. Mami. Como amanecieron ahí. Amanecieron ahí. Amanecieron ahí. Amanecieron ahí. Amanecieron ahí. Ay puta carajo esa foto para esos cuatro ahí. Alguien que le di a Amelia algo de comer, jugo o aguardiente. Lo que sea. Es grande, profundo y me quema por dentro. Yo sé que es amor. Siento que cada día te quiero más. Sé que en mi mente siempre estarás. Y que por siempre para mí serás. Tengo. Apóyese en la manguera papi para que no se caiga. Eso. Porque tú ya muy pronto. Duarte. Un saludo Duarte. Un saludo duro esperando que pase el día en mi vida. Añorando ese día esperando el momento en que a mí volveré.